Hola que tal, soy Luis Miguel con el informe meteorológico hoy martes 25 de octubre del año 2022 para el Atlántico Norte, Atlántico Central, el Pacífico, Mar Caribe y la República Dominicana. Hablaremos hoy sobre la zona de baja presión ubicada al sur suroeste de las Islas Bermuda, su trayectoria, movimiento, posibilidad de conversión a depresión tropical, así como también estaremos hablando de una zona de baja presión que posiblemente se forme el día de hoy al norte de Puerto Rico. También hablaremos en esta entrega sobre las condiciones del tiempo en la República Dominicana y otros países de la región del Caribe. Iniciamos hablando de la zona de baja presión que se encuentra al sur suroeste de la Bermuda, la cual ha producido aguaceros y tormentas eléctricas ligeramente, pero siguen siendo limitadas cerca de un área bien definida de baja presión localizada a cerca de 40 millas al sur suroeste de las Islas Bermuda. Si la actividad asociada a los aguaceros y tormentas eléctricas pueden aumentar aún más cerca del centro, el sistema todavía podría convertirse en una depresión tropical más tarde el día de hoy. Después de ese tiempo se espera que el sistema continúe moviéndose hacia el norte, hacia aguas más frías y hacia una región de viento desfavorables a los niveles altos que debe limitar el desarrollo adicional. Independientemente del desarrollo de este sistema meteorológico, se esperan periodos de lluvias localmente fuertes y vientos en ráfagas sobre las Islas Bermuda en la mañana del día de hoy. Tiene probabilidad de formación ciclónica en 48 horas, mediana de 60%, probabilidad de formación en 5 días, mediana también de 60%. Se espera que un área de baja presión se forme al norte de Puerto Rico, tal y como pueden mirar acá en las imágenes satelitales sobre el Atlántico Suroeste en unos días. Posteriormente, las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo subtropical gradual de este sistema mientras se mueve sobre el suroeste del Atlántico durante el fin de semana, con probabilidad de formación en 48 horas, cerca de 0%, y probabilidades en formación en 5 días, baja de 30%. A nivel local en la República Dominicana, una vaguada continuará generando aguaceros y tormentas eléctricas. Hoy martes, se prevé la continuidad de la inestabilidad que produce la vaguada, apoyada de la humedad aportada por el viento alicio. En consecuencia, continuarán los aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia varias localidades del país, siendo notable sobre las regiones noroeste, norte, noreste y el Cibao. Esta actividad será más frecuente intensas después del mediodía. En ese sentido, la ONAMED mantiene las alertas meteorológicas producto de las precipitaciones ocurridas y esperada ante posibles inundaciones urbanas, crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra hacia municipios de las siguientes provincias. Provincias en alerta meteorológica Dajabón, Monte Cristi, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Ato Mayor, Elías Piña, San Juan, Valverde, Monte Plata, para un total de 11 provincias en alerta meteorológica. Para el miércoles, continuará la vaguada en diferentes niveles de la tropósfera, favoreciendo condiciones meteorológicas de humedad e inestabilidad desde tempranas horas de la mañana, con aguaceros que pueden ser moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en poblados del sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza presente hasta entrada de la noche. La UNAM informa que una zona de baja presión, la cual ya hemos mencionado, se encuentra a unos cientos de kilómetros al este de las Islas Bermuda, la cual posee un 60% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Es importante comprender que este sistema tropical no ofrece ningún peligro para la República Dominicana. Hoy, cielo nublado hacia sectores del noroeste, norte, suroeste, zona fronteriza y la cordillera central con episodios de vez en cuando de aguaceros moderados y aisladas tronadas. Después del mediodía, los nublados llegarán en gran parte del país, siendo las precipitaciones más notables sobre las regiones noroeste, norte, sureste y el Cibau hasta entrada la noche. En resumen, alerta meteorológica para 11 provincias debido al efecto de una activa vaguada en varios niveles de la tropósfera. Vientos del sureste mantendrán el ambiente cálido, en especial en zonas urbanas. Este es el informe meteorológico para hoy martes 25 de octubre en el Atlántico Pacífico, Mar Caribe, Golfo de México y la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!